Y para todo el Perú, limpas y orquesta Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Es amante improvisada, misteriosa, apasionada Se te dio la cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como la haces con estas amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañó Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la tapa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho Para siempre Cumbia Cumbia Y yo, que soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Es amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dibujó la luna en un trozo de papel Y hazme el amor como la haces con estas amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañó Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la tapa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Me alejo y me marcho Para siempre ¡Llega el estudio! ¡Llega el estudio! ¡Llega el estudio!